Amigas, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un día agradable. Hoy, como pueden ver en el título, vamos a hacer un ejercicio bastante interesante que es odiar a mis libros favoritos. Yo soy de las personas que considera que aunque una cosa te guste muchísimo, tienes que aceptar que no es algo perfecto porque la perfección no existe. Así que yo, cuando tengo una obra que me ha impactado, me gusta entrar a la interweb para ver cuáles son las conversaciones que existen alrededor de esa obra. En muchas ocasiones no comparto las opiniones negativas de las personas, pero también hay momentos en donde puedo ver de dónde viene ese comentario y aceptar que esa es una característica de la obra que a mí me gusta mucho. Eso es más o menos lo que quiero compartirles el día de hoy. Las opiniones que vamos a estar checando en este video las saqué de Goodreads de la sección de calificaciones con una estrella. Así que esto es obviamente de personas que no disfrutaron de ninguna de las cosas que vamos a platicar ahora, pero que yo concuerdo un poco con lo que están presentando en sus comentarios. Primero me gustaría que habláramos de Demian, una obra que a mí me marcó. De hecho, yo considero que es mi libro favorito de los 20 años, de esa década. La historia de Demian es sobre estos dos personajes. Nuestro protagonista es Sinclair. A él lo vamos a ver crecer desde la adolescencia hasta la adultez, cuando es chavito conoce a este otro batillo que se llama Demian y él es prácticamente como que una figura mística en la vida de Sinclair que le va a estar enseñando diferentes cosas y le va a ayudar a que cambie un poco su perspectiva de la sociedad, de su familia, de sus amigos y de algunos otros temas como la educación y la religión o la espiritualidad, como que englobando varias cosas. El primer comentario que quiero que chequemos es este que dice Nietzsche para los mentalmente deficientes. Lo siento como un ataque personal porque he de admitir que al principio cuando yo leí esta obra sí me sentía yo la gran mierda. Sí fui yo de esos mamadores que se sentía muy acá porque había leído Demian y decía que la filosofía y que todo esto y que la chingada porque es verdad que este libro tiene una carga filosófica bastante importante a lo largo de todas sus páginas, pero conforme vas creciendo, vas leyendo otras cosas y sobre todo vas entendiendo otras cosas, te das cuenta que la filosofía que hay aquí está bastante como que diluida, desmenuzada para que la puedan entender las personas que se acerquen a este libro. Que pues si uno se pone a ver como que en internet, los comentarios y todo esto mucha gente lee este libro cuando está en la adolescencia o lo recomiendan para personas que están en la adolescencia así que entiendo por qué es necesario que todas estas temáticas estén de esa forma presentadas con una simpleza para que las personas puedan digerirlas cómodamente. Sin embargo, como veremos en los comentarios hay personas que ni siquiera aún así entienden bien las temáticas que aborda este libro. El siguiente comentario dice Yo no sé muy bien por qué esta persona piensa que el libro trata sobre cristianismo Sin embargo, sí estoy de acuerdo que ya cuando llegamos a la segunda mitad del libro es en donde más se nota este peso espiritual que el autor le quiere dar a las conversaciones y al aprendizaje que está teniendo Sinclair a lo largo de su vida y eso para algunas personas que no les guste mucho la espiritualidad les puede choquear o para personas que ya tienen una espiritualidad bien establecida pues también les puede choquear porque lo que se presenta aquí es algo bastante poco común De hecho, cuando se habla de religiones principalmente es como para criticar ciertos aspectos de ellas e irse más por una postura como abierta, una postura gnóstica en donde te invita a que tú estés reflexionando y cuestionando todo Entonces, puedo entender de dónde surge la incomodidad de esta persona Sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo porque es uno de los aspectos que más me gusta de esta novela que te invita a que reflexiones sobre estos temas El siguiente comentario mejora cuando te das cuenta y aceptas que todos los personajes principales están completamente locos Entonces, es como leer a Poe Pero aún así obtiene una estrella porque si bien Poe sabía que estaba escribiendo sobre gente loca este tipo parece que eso es lo normal y yo no quiero apoyar a gente loca de verdad Aplaudo que esta persona tiene bien claras sus convicciones de no querer a personas que tengan ideas locas Porque en determinado momento son cuestionables los actos y las opiniones de los personajes principales en este libro Así que entiendo la inconformidad que puede existir y que sí, si tú entras pensando que aquí todo mundo está loco con la cabeza al revés podría ser una lectura bastante interesante Por todas estas cuestiones que les comentaba antes como aquí se invita a la reflexión por parte del protagonista pues hay momentos en los que el protagonista está como que caminando sin un rumbo claro Entonces lo vamos viendo desarrollarse como persona a lo largo de todos los capítulos y pues sí puedo entender que hay gente a la que no le guste ese aspecto pero a mí me resulta interesante porque creo que es un reflejo del desarrollo de personaje por el que todos pasamos en nuestra vida Hay momentos en donde no sabemos qué pedo y actuamos y decimos cosas que son realmente cuestionables El siguiente es sobre una persona honesta que dice No me gusta mucho este tipo de libros porque nunca los entiendo y como no los entiendo me aburren Es bueno que tenga claro que hay cosas que no va a poder disfrutar por la falta de entendimiento y sí hay varias cosillas de las que ya les he mencionado a lo largo del video que pueden hacer que haya personas que no entiendan como tal de qué trata este pinche libro porque sí llega a ser bastante rebuscado incluso en algunas ocasiones Y para una persona que solamente quiere leer una historia interesante un coming of age que te caliente el corazoncito pues tal vez esta historia no lo sea del todo porque sí involucra que le eches la cabeza un poquito a lo que tú estás leyendo Y el último comentario que yo me adjudico también a esto dice Creí que sería un libro gay Sí, creí que Demian era gay pero al final después de investigar un poco vi que era como una representación divina que se presentaba a Sinclair pero prefiero mi propuesta de que era gay Si uno lee este libro con una perspectiva queer no hay duda de que los personajes aquí heterosexuales muy del todo no son así que comparto yo esta opinión porque sí hay diferentes aspectos de la relación entre Sinclair y Demian que poco a poco tú vas cuestionando de a ver ¿Qué tan heterosexual es esto que está pasando aquí? No mucho la verdad y esa parte que dice que es una representación divina me recuerda un poco a Sakura Carcaptor en el hecho de que Sakura y Shaoran estaban como que enamorados de Yukito pero en realidad como Yukito es un ángel pues era más esa atracción angelical que sentían al personaje entonces me recuerda un poco a Sakura Carcaptor Lo siguiente no es un libro aquí vamos a hablar de un autor H.P. Lovecraft quien lleve algún tiempo en este canal o en las redes de un lector nocturno sabe que yo soy un fan acérrimo de H.P. Lovecraft sin embargo pues hay que ser conscientes de las cosillas que este señor presentaba en su obra y en general en su vida porque Lovecraft es de esos autores que sí es reconocido por su obra pero también por cómo era él como persona el primer comentario dice una colección de cuentos de H.P. Lovecraft uno de los autores más célebres del género de terror ¿y por qué es tan célebre? porque fue el primero en descartar los constructos góticos y en su lugar imaginar a la humanidad como un pequeño puesto avanzado de cordura en un universo por demás caótico y malévolo hasta aquí todavía en con el comentario pero después ya dice ¿en serio? no soy un gran fan del terror común y corriente mucho menos de las variedades basadas en peces no me parece aterrador solo extraño realmente extraño realmente extraño Dios mío ¿por qué no buscas asesoramiento por lo mucho que claramente temes a los mariscos? pero esa es solo mi opinión y creo que esa es una opinión que tiene mucha gente Lovecraft no da miedo Lovecraft es extraño y lo entiendo son historias bastante extrañas y es el tipo de terror que no a mucha gente le va a dar miedo y no le va a llegar así como que por ese lado sino que simplemente va a decir ¿qué chingados? acabo de leer a mí particularmente sí me da miedo ese aspecto que mencionaba en la primera parte de su comentario que pone a la humanidad como una cosa diminuta aunque la humanidad sí cree la gran chingadera es una cosa diminuta con los horrores que pueden existir en el cosmos que es la esencia principal del terror cósmico y a mí eso la verdad es que sí me da miedo tener esa perspectiva de lo insignificantes que podemos llegar a ser para mí es aterrador no concuerdo del todo con lo que la persona dice pero entiendo que para mucha gente eso no le pueda generar ningún tipo de miedo y que simplemente sea extraño ver cómo muchas de sus historias están llenas de personas semiacuáticas o cosas que no se pueden de todo describir que es parte de lo que dice el siguiente comentario es terriblemente racista y repugnante no pierdas el tiempo leyéndolo aunque sea un clásico los horrores que es famoso por crear ni siquiera se materializan en imágenes ya que utiliza el lenguaje para eludir su apariencia tú eres quien cree el horror así que sal y crea tus propias monstruosidades y sí, mucho de lo que no le gusta a la gente de Lovecraft es que utiliza mucho las palabras como que son indescriptibles los errores que están en sus historias y en parte también tiene razón de tú eres el que crea el horror porque pues literalmente tú le das forma a lo que él está describiéndote porque muchas de sus descripciones son que no lo puede, que era tan horrible que no puede ni siquiera recordarlo que no se atreve a describirlo entonces sí te deja en algunas partes como con esa sensación de pero a ver qué viste pues qué es lo que está pasando hay algunas cosillas en donde sí nos da como que pizcas de una descripción gráfica de lo que nos está hablando como cuando escribe a Cthulhu que sí nos da como que algunos referentes de cómo podríamos nosotros visualizarlo pero en muchas de sus obras tanto las criaturas como las situaciones simplemente dice que son imposibles de describir y de entender para la mente humana la gente pues no suele gustar este atractivo de que la humanidad tiene el cerebro tan pequeñito que no puede entender muchas cosas y eso es algo que a mí me gusta porque obviamente deja que tu imaginación vuele pero también me genera bastante miedito el hecho de considerar que hay cosas que por más que yo lo intente nunca voy a entender del todo vuelvo a lo mismo a mí eso sí me genera algo de miedo al momento de estar leyendo las historias de H.P. Lovecraft el siguiente comentario dice algunas historias no envejecen bien esta envejeció como intestinos de cerdo frescos después de un día de sol está un poquito en relación con lo que mencionaba el comentario anterior en su inicio y es el comentario que más se repite en la sección de una estrella de The Goodreads y es el hecho de que las historias por la postura personal y de carga social que maneja Lovecraft en sus historias no envejecen muy bien y lo que principalmente resalta cuando lo estás leyendo es todo ese aspecto xenófobo y racista que manejaba en sus historias para una persona de 2024 con algo de conciencia social leer algunas de las historias de Lovecraft en donde ese peso xenófobo y racista es bastante notorio pues sí como que choquea y deja claro que es una historia que actualmente si se publicara pues no le caería bien a la mayoría de la gente por cómo se está representando ese tipo de conceptos dentro de las historias así que sí no envejecen muy bien muchas de las cosas que escribió H.P. Lovecraft y por eso en este caso en particular creo que es importante hacer este ejercicio de que aunque tú sabes que algo te gusta y lo disfrutas es también bastante importante que reconozcas cuáles son los errores siempre basándonos en el contexto de donde lo estás leyendo y en nuestro contexto pues ya no estamos con ganas de seguir manteniendo esos mismos discursos que van en contra de las personas por cosas tan imposibles de controlar como tu color de piel o el lugar en donde naciste el siguiente comentario es la única estrella es porque puedo ver los elementos de la escritura de Lovecraft que han inspirado a otros escritores de terror de lo contrario el racismo está en cada página y es completamente inútil no tiene nada que ver con la historia en la mayoría de los casos parece que a veces Lovecraft está más preocupado por transmitir su miedo personal a las minorías que por escribir una historia de terror ser un autor clásico de la década de los 20 no es excusa he leído muchos clásicos y ninguno de ellos es tan malos como este aquí lo que podría decir es que en efecto incluso para una persona de los años 20 Lovecraft era bastante racista pero esto de decir que he leído muchos clásicos y ninguno es tan malo como este es simplemente ignorar que muchos de los clásicos fuera del tema del racismo y la xenofobia también contienen muchos discursos que actualmente ya no mantendríamos y que ya no toleraríamos así que es una realidad la mayoría de los clásicos si se publicaran hoy en día habría algún grupo minoritario que diría esto no está bien no solamente con Lovecraft y termina con además las tramas son muy repetitivas cada una sigue la misma estructura lo que lo hace predecible estoy de acuerdo eso no se puede debatir la mayoría de las historias de HP Lovecraft es la misma fórmula una persona que es bastante inteligente que se encuentra con un misterio que no puede explicar va en una búsqueda para tratar de explicarlo y se encuentra con cosas que no puede explicar y no puede describir y termina muerto o en un manicomio eso es lo que tú te vas a poder encontrar en prácticamente cualquier historia de HP Lovecraft y si hace que se vuelvan repetitivas y que tú ya sabes qué esperar al momento de que estás llegando ya como que al final de la historia incluso hasta el principio hay algunas historias que digo yo bueno pues igual la hubiera mezclado con otra para desarrollar una historia con otros elementos también interesantes pero pues al señor le gustaba escribir lo que le gustaba escribir y desde mi perspectiva poco a poco fue mejorando en cómo iba presentando y ejecutando sus historias y por último pero no por eso menos importante mi historia favorita mi libro por excelencia las ventajas de ser invisible este si es una de esas historias en donde de todo lo que hemos hablado ahorita yo puedo escuchar comentarios en contra y como que me vale pero cuando se trata de las ventajas de ser invisible si hay una parte de mi alma que se retuerce aunque yo esté consciente de lo que están diciendo es verdad hay algo dentro de mí que dice cállate el hocico tú no sabes de lo que habla tú no sabes apreciar la literatura ni aunque la tuvieras aquí enfrente podrías reconocerla eso causa las ventajas de ser invisible para mí mi concepto de fe se basa en creer que las ventajas de ser invisible es perfecta al igual que Demian esta es una historia como que coming of age en donde vamos a conocer a nuestro personaje principal que se llama Charlie y pues básicamente su día a día mientras estaba atravesando la secundaria es la vida cualquiera de un adolescente nada que veriento que trata de existir y de superar sus traumas eso es las ventajas de ser invisible para mí pero bueno el primer comentario dice el personaje principal de esta historia me ha parecido un ser muy ingenuo demasiado para ser real algunas veces su inocencia me llevaría a poner carita de cachorro adorable pero la mayoría del tiempo su personalidad era irritante ya que su poco conocimiento sobre la vida lo dejaba mal parado hay algunas cosas que no cuadran en la historia de Charlie porque a mí me ha parecido como alguien con un tipo de autismo pero eso no se menciona en el libro el autor describe como un marginado alguien retraído callado y que no se ha integrado plenamente a la sociedad pero a Charlie le va muy bien en la escuela y siempre obtiene buenas notas hasta dice que es muy inteligente eso no tiene que ver con lo de que es retraído y callado y no se integra hay gente que es muy inteligente y no se puede integrar les digo es que a mí esto ya me pone así y yo me pregunto ¿cómo alguien como él no sabría lo que es la masturbación? ¿cómo alguien tan inteligente como Charlie no sabría reconocer una escena de abuso sexual siendo él uno de los testigos de dicha escena? pues porque no toda la gente sabe estupidad persona que comentó esto cuando uno dice que es inteligente no significa que lo sepas todo en el perro mundo significa que hay algunas en las que sobresales en el caso de Charlie es la educación ahí sobresale y en todo lo demás es un pobre pendejo que no sabe cómo manejarse en la vida así que por eso es probable que no sepa sobre todas esas cosas y sí considero que puede llegar a haber personas que no sepan sobre estos temas relacionados con la sexualidad pero que en algún momento se van a exponer a ellos como fue el caso de Charlie una vez que lo descubre se obsesiona con eso excepto lo del abuso sexual porque tiene traumas relacionados con ese tema y muchas personas que tienen algún trauma relacionado con abuso de ese tipo pues lo que hacen es borrarlo de su cabeza por un tiempo hasta que hay algunos factores que lo detonen entonces sí es verdad es un personaje bastante infantil y creo que existe muy fuerte esa teoría en internet de que probablemente Charlie tuviera autismo pero es algo que no se menciona no se toca nunca y el autor creo que nunca ha mencionado nada respecto a eso esa infantilización en su conducta en su manera de pensar no pero en la forma en como actúa si es como que bastante inocente y podría llegar a caer mal esa característica de su personalidad el siguiente comentario se lee como un catálogo de las peores situaciones posibles el hecho de que los problemas submencionados no reciban el tiempo necesario y simplemente estén ahí no y sé que la gente dirá que es realista porque Charlie solo tiene 15 años y que no puede analizar estos problemas a profundidad sí no puede ese es el punto ¿por qué incluir tantos problemas? embarazo adolescente alcohol drogas identidad sexual abuso etc si solo están ahí para llenar el libro ¿por qué? soy la primera en admitir que no debemos tomar a los adolescentes por tontos y que las novelas para jóvenes deberían reflejar estos problemas venga ¿qué sentido tiene si simplemente los ignoras? decirles qué les pasa a otras personas les hará sentir mejor decirles que podemos ignorar los problemas porque todo va a mejorar de todos modos ¿es algo bueno? no lo creo si como algo como el abuso se tarda en dos páginas me da esa sensación yo creo que aquí esta persona estaba esperando que este fuera un libro con una enseñanza moral y ética en todos estos aspectos y la realidad es que creo que el libro no pretende eso para mí el libro representa muy bien cómo es la vida del día a día puede existir una semana en tu vida en donde el mismo lunes encuentres con todos estos aspectos en diferentes momentos de que el embarazo de que el alcohol de que las drogas son cosas que pasan en nuestro día a día y uno no se para a analizar profundamente cada uno de esos temas cada vez que se le presenta simplemente los escuchas dices wow qué cosa que pasó esto y sigues adelante porque en tu vida tienes más problemas en los que enfocarte que todo lo que le está pasando a las demás personas y creo que el libro representa muy bien eso porque todo esto de lo que mencionas son cosas que le pasan a los amigos de Charlie y Charlie está ahí viendo qué es lo que están experimentando sus amigos y a veces también entra en este juego de la experimentación de todos esos temas él tiene sus propios problemas pero creo que es bastante realista el hecho de que si tú le estás escribiendo a alguien una carta de lo que pasa en tu día a día pues nada más digas wow conocí a alguien que usa drogas y ya no te vas a poner a escribir todo un ensayo de el mal uso de las drogas creo que esta persona esperaba demasiado de las ventajas de ser invisible este comentario me parece muy interesante en este libro hay una angustia adolescente enorme y estas salvajes y más referencias sexuales de las que me siento cómoda lamento que algunas personas piensen que este es el tipo de literatura apropiada para los adolescentes de hoy en día nuestra civilización se ha corrompido pero luego continúa diciendo dicho esto es probable que sea bastante fiel a la vida real de muchos adolescentes lo que se está planteando en este libro puede haber personas que digan así sucede y otras que digan así no sucede esta persona como que tiene conflicto con eso de decir ojalá que no se representara esto pero la realidad es que es probable que la mayoría así lo experimente y creo que es por ambos motivos por los que este libro es tan popular con mucha gente porque habrá personas que no experimentaron esta adolescencia pero que conocen a muchas personas que sí lo hicieron y que lo puedan utilizar como una forma de analizar todas esas cosas desde una postura externa pero habrá personas que lo lean y que sí han experimentado todo lo que se representa en el libro y que puedan empatizar y conectar con los hechos que se están presentando depende de la persona que lo lean pero sí está esta postura de representación incluso veía algunos otros comentarios que decían esta es como que una representación americanizada de la adolescencia no sé la persona de dónde pensaba que era el autor porque es un autor estadounidense entonces obviamente iba a ser una adolescencia de los americanos pero pues sí es como que este estereotipo que muchos esperamos vivir por la representación de los medios tampoco hay tanta novedad en lo que se está presentando creo que simplemente en cómo se ejecuta a través de las cartas de este adolescente como que bastante infantil que a pesar de que ya tiene 15 años y que ya debería haber pasado por todo eso apenas lo está experimentando por los propios traumas que él tiene que lo alejaron un poco del contexto social en el que vivía interesante este comentario el siguiente comentario dice tal vez sé que encuentro libros como este que aparentemente están destinados de manera muy admirable a que los adolescentes sepan que no están solos más a menudo conduce a una romantización de la soledad y un odio a las personas felices personas comunes personas populares en nuestra juventud moldeable que dura toda la vida y crea algunos de los seres humanos más miserablemente performativos del planeta a mí sí me dice que esta persona era popular porque noto mucho odio en este comentario pero creo que en parte sí tiene razón en el hecho de que esta historia suele gustarle mucho a esas personas que en algún momento de su vida andan muy de soy única y diferente porque no me puedo relacionar con todos los demás soy una persona apartada de la sociedad porque soy muy introspectiva soy muy único soy muy todo que ver con aspectos que no están en el mainstream de la sociedad y creo que también es verdad ese aspecto de romantizar la soledad en algunos aspectos principalmente al inicio del libro porque creo que en realidad el progreso de la historia nos lleva a que Charlie sale más de su caparazón y lo lleva de estar solo a estar acompañado con personas que lo comprenden con personas que lo entienden y que lo acepta tal y como es aunque si al principio podría parecer que está romantizando el hecho de que este chico está solo pero que aún así es muy inteligente y que puede observar y entender todo lo que pasa a su alrededor y que eso está bien la verdad es que progresivamente eso va cambiando un poco y Charlie termina siendo una persona con bastantes amigos en la escuela incluso amigos bastante mayores que él como que entiendo este punto porque yo también fui ese chavit porque este libro si lo leí como que en mis late teens cuando ya de los 15 en adelante fue cuando lo leí entonces si también como que tuve esa actitud de oh no yo el incomprendido por eso amo tanto este libro porque lo leí en esos años en donde fue vital para la construcción de mi personalidad para mí no hay otro personaje que pueda describirme más que Charlie el siguiente y último comentario dice brut ay como como lo sentí personal este pinche comentario brutal si tienes más de 19 años no te molestes en leerlo ficción barata de MTV para adolescentes para gente que se esfuerza demasiado por ser alguien y si y si y he ido a terapia por eso y no lo niego me duele todo 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 de que si tienes más de 19 yo lo leí el año pasado con 29 y aún así me impactó y me siguió marcando esta perra historia y pues sí me he esforzado a lo largo de los años en ser en ser alguien en tratar de encontrar quién soy como persona persona hater de esta historia me diste una leída bien bonita pero bueno amigues eso es todo por el video de hoy si ustedes ya han leído estas historias ¿qué les parece? ¿les gustan? ¿no les gustan? ¿también consideran que son para personas que se esfuerzan demasiado por ser alguien? de sus libros favoritos comentenme ustedes también han hecho este ejercicio de ponerse a leer cosas negativas para ver si puedan encontrar algunos argumentos medio válidos que puedan adjudicarse ustedes para tener como que una opinión entre comillas objetiva en donde puedan mencionar todas las cosas buenas pero también puedan aceptar que existen cosas no tan agradables en fin amigues ya saben yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy muy buen libro ¿no?